Bueno, mire, Julio, le quiero, antes de contarle las donaciones que recaudamos durante el fin de semana, quiero saludar a don Juan Camilo Montoya, él es el rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que habían estado ya con nosotros algunos años, el año pasado lamentablemente no nos acompañaron, pero nuevamente están con nosotros, rector Montoya, muy buenos días, gracias por estar en la W, y gracias por estar nuevamente en vamos pa'lante, ¿Cómo le ha ido? Bien, Andrés, y a toda la mesa de la W, muchísimas gracias por por esta invitación, y muy contentos en la UNA, por ser parte de esta gran campaña nacional, por la educación, liderada por la Universidad de Los Andes, y por W Radio, muchas gracias. Rector, yo sé que usted hoy no viene con las manos vacías, viene con noticias para los estudiantes, cuéntenos cómo arrancamos esta campaña desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ese banderazo inicial que seguramente crecerá y crecerá de aquí a diciembre. Así es, pues estamos iniciando con con buenas noticias, por fortuna, hoy quiero anunciar pues una donación de cincuenta millones de pesos de la sociedad ILEAR, que es una sociedad de una familia muy cercana a nuestra universidad, es la familia de los hermanos Ardila Duarte, que han apoyado a la UNA por muchos años y se han sumado nuevamente pues a a esta campaña con estos primeros cincuenta millones de pesos que que quiero compartir con con toda la audiencia el día de hoy y vamos a avanzar en las próximas semanas con una donatón aquí al interior de nuestra universidad en donde toda la comunidad de colaboradores de la UNA y personas muy cercanas a nuestra institución pues puedan hacer la donación que esté a su alcance y después el veintiuno de noviembre vamos a tener un evento muy especial aquí en Bucaramanga para presentar un libro sobre quién fue nuestro presidente de junta directiva, un gran empresario, Rafael Ardila Duarte, y allí también convocar a toda la ciudadanía santandereana y de Bucaramanga para que se sumen a nuestra campaña adelante Colombia. Entonces muy activos en la UNA y comprometidos con darle mucho más acceso a a jóvenes de nuestra región y del país a a estas buenas universidades que que participamos en en la campaña. Rector, pues le agradecemos por estar nuevamente con nosotros en en vamos palante y sé que la Universidad Autónoma de Bucaramanga trabajará fuertemente para ayudar a más y más estudiantes. Quiero finalmente preguntarle brevemente por la situación de este año en el departamento de Santander y y específicamente en Bucaramanga para ustedes en términos de inscripción de estudiantes, deserción, han notado ustedes un un descenso, ¿Cómo cómo están las las cosas para los estudiantes en en Bucaramanga? Bueno, pues sobre la UNA yo puedo decir que con con un gran esfuerzo interno venimos sosteniendo nuestra población estudiantil y teniendo unas tasas de crecimiento que no son las que esperábamos al inicio del año, pero pero tasas positivas, innovando mucho en nuestros programas, con mayor flexibilidad para los estudiantes activos en diferentes niveles de formación, pero debo decir que que claramente es un desafío hoy por hoy el el crecimiento de la población estudiantil y la retención de los estudiantes y por eso las becas de rescate son fundamentales, pero. Sí. Lo vamos avanzando de buena manera y y y pues con con innovación y alta calidad como la que ofrecemos todas las universidades que estamos en esta campaña pues creo que que vamos a seguir aportándole mucho a a nuestra región. Gracias rector, muy amable, muy generosa la donación de estos empresarios Sardil, ha sido usted muy gentil.